Bueno, mis amigos, analicemos el tema económico desde el punto de vista legislativo y la posibilidad de eliminar la famosa patente nacional que tanta controversia ha traído y otros elementos adicionales. Aquí está Manuel Reyes, el director ejecutivo de MIDA. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, gracias por invitarme. Bienvenido. Qué bueno. Esta es Denise Monge, la presidenta del Centro Unido. ¿Cómo estás, Denise? Muy bien, gracias, Denise. Qué bueno. Y esta es representante Javier Aponte, representante del Partido Popular, Carolina y Pueblo Limito. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido. Mira, Javier, ven acá. Háblame de esto que tú estás proponiendo. Tú estás proponiendo aumentar una empresa de impuestos a las industrias sobre el asunto del gas. Hoy pagan una cantidad por el uso del gas, aumentarle el costo del precio del gas. Eso genera una cantidad de millones de dólares grande y con eso podemos eliminar la patente. ¿Voy bien o no? Bueno, va bien. De lo que nosotros estamos hablando aquí es, primero, yo tenía, había propuesto un proyecto que establece la eliminación, se establece en el pago para aclarar esto. El pago del gas en Puerto Rico se establece de dos maneras. Uno es lo que se conoce como la crudita, son alrededor de 24 centavos, 23 centavos y medio por galón por el consumo de gas y lo que se conoce como el Excite Tax. El Excite Tax son solamente 4 centavos y si se equipara con la gasolina son 16 centavos. Tenemos que entender que con el costo, con el autocosto de energía, muchas empresas han estado moviendo su generación industrial de petróleo a gas. ¿Qué es lo que establece ese primer proyecto? Porque hemos reunido dos proyectos para eliminar la patente nacional de una vez y por todas. En ese caso, de lo que estamos hablando es que aquellas industrias, es decir, este proyecto exime absolutamente a los pequeños comerciantes, al consumo residencial, al consumo comercial y solamente se establece al comercio industrial que usa el gas como generación ya sea de energía o vapor. Estamos hablando alrededor de 70 empresas. En ese caso, solamente lo que vamos a hacer es equiparar ese impuesto de los 4 centavos y llevarlo a 12 centavos. Eso constituiría alrededor de más de 400 millones de dólares. En el otro caso, ¿por qué? Porque son 350 billones de galones de consumo de gas que hay en Puerto Rico. Solamente estamos utilizando, estamos proponiendo menos del 5% que es industrial, que establecería que serían 3.75 billones. Con esa cantidad ya tenemos esa partida. Por el otro lado, el otro proyecto del compañero Kikito Meléndez, que lo que propone es municipalizar el cobro del IBO. Con una captación de un 80% que los municipios lo hagan, estamos hablando de alrededor de otros 40 millones de dólares. Hay aplausos ahí, no hay. No hay aplausos ahí. Con esos dos impuestos, no hay manera de que pueda existir la patente. Los alcaldes te van a querer. Y los industrios también. Imagino que mira, tiene que estar bailando con un solo pie. No, mira la cara. Bueno, nosotros estamos, todo lo que sea, hablar de eliminar la patente, a nosotros nos parece fabuloso y por eso estamos aquí, ¿verdad?, para comentar el proyecto del amigo Abonte. Pero no lo hemos analizado en detalle, pero cualquier cosa. O sea, la patente es el peor escenario. Cualquier cosa que no sea la patente va a ser mejor que lo que tenemos. Ahora, con eso que ustedes recaudarían, no se cuadran los 300 millones que faltan. ¿Qué están buscando? Sí, excede. Excede. Sí, pero lo que está vislumbrado en el presupuesto actual de la patente nacional se sustituye. Sí, lo que pasa es, por eso es que estamos utilizando los dos proyectos simultáneamente. Lo que se busca en esto, es que en estos días que nos queda, identificar todas las partidas que no vayan contra el consumidor. Pero, en este presupuesto, ¿cuánto se esperaba que generara la patente nacional? Ya eran 450 millones. Si, eh, esa era la expectativa que lo cual tenía. Ahora, 400 más 300 que hacen falta son 700. Con estas dos medidas, usted nos está hablando de 400 y 40. Estamos hablando de más de 800 millones. Sí, porque nos está hablando de dos medidas. Uno aumenta por más de 450, al otro aumenta por más de 400. ¿Usted ha dialogado esto con el Departamento de Hacienda, con Fortaleza, y están de acuerdo con estas medidas? No, lo hemos dialogado en la Cámara con el presidente de la Comisión de Hacienda, Tatito. Por eso es que vamos a evaluar las dos medidas como medidas adicionales que se puedan identificar para poder, uno, eliminar la patente nacional y obviamente como medida de poder cuadrar el presupuesto. Déjame ver qué dice Centro Unido, Centro Unido. ¿Cómo te parecen ustedes, Jenny? Pues mira, definitivamente la patente nacional, como bien dice Manuel, siempre hemos dicho que si no se tomaba, según por el tipo de renglón de negocio, que iba a afectar grandemente, y eso, la prueba ya está. Con relación al recaudo del IBU, siempre hemos dicho que también faciliten para la fiscalización, ¿verdad? Y nosotros podemos cumplir desde el punto de venta. Si en este caso vemos que el municipio es más ágil hacia hacerlo y no vengan con libritos nuevos, y que cada municipio tenga algo diferente, pues divino. Habría que madurar esa idea de que todo sea igual para todo el país, que igualmente se simplifica para que podamos cumplir, porque el que no cumple, pues realmente no lo estamos avalando. Así que en ese sentido, lo de los municipios habría que verificar, pero creo que ayudaría grandemente en la fiscalización. Y la patente es que la termine ya de eliminar, porque realmente no se tomó como debió haberse tomado, por los renglones y los límites de ganancia que tiene cada sector, y ha afectado lo que ha afectado. Pero yo quiero mencionar que hay otras cositas que hay que considerar, que ya yo también las he levantado de andera al representante, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo esto va a incidir en el cobro en los muelles del Ibu? Porque eso empieza ahora en agosto, se supone, y entonces los comerciantes van a haber prepagado, y entonces ¿cómo se va a manejar si el municipio es el que cobra al final? ¿A quién le reclama el comerciante el crédito? ¿Al municipio o al Estado? ¿Y cómo trabaja eso? Pero nada, eso son cositas que yo creo que son parte de la discusión y parte del análisis. Lo importante es que estemos analizando alternativas a la patente. En ese sentido, según el proyecto, el que si lo cobra a un municipio, el 7% tiene que transmitirlo diariamente al estatal. Así que en esa parte, yo creo que se simplificaría un poco. Hay otra medida que se está hablando de considerar aumentar de un 4, un 10% el impuesto a los dividendos implícitos de las corporaciones internacionales o megatiendas. Sí, otra vez. Eso, ¿cómo usted lo ve? Bueno, eso fue una de las medidas que nosotros definitivamente avalamos. Eso quitando las demás cosas, pues obviamente eso era en aquel entonces una alternativa viable. Por eso estamos hablando de aumentarle a la megatienda, que hoy tienen un pago de 4% aproximadamente, aumentarse un poco más. La pregunta es si eso se lo van a pasar a los consumidores. Bueno, es que son diferentes cosas de la megatienda. Una cosa es a las industrias, que es el 4% y creo que así es la cosa. Y a la megatienda son unas exenciones que ellos tienen en cuanto a su mover de mercancía de almacén a almacén. Y otras cosas que no cumplen o no aportan lo suficiente a lo que se llevan del país. Y a eso es a lo que estamos refiriendo, a lo que ellos reportan en sus informes y que aumente esa cantidad. O sea que son varias las cosas y diferentes industrias de lo que estamos hablando. Yo pregunto, Javier, en el caso, tú hablas que son con algunas 70 industrias. Estas industrias no te dirían a ti ahora, oye, pero ven acá, ustedes nos están pidiendo que nosotros nos movamos del petróleo a buscar otra fuente de energía, usamos el gas. Entonces, ahora que estoy usando el gas, ahora me vas a castigar y me vas a aumentar el impuesto del gas. Fíjate, qué bueno que me preguntes eso, porque esta industria no está regulada por el DACO. Y entonces, aquí lo que se, la importación del gas a Puerto Rico cuesta alrededor de un dólar y 55 centavos y se vende por dos sesenta más o menos el precio. Es decir, esta empresa tiene 65 centavos de ganancia por galón en este sector. Nosotros lo que entendemos que es una ganancia sumamente alta y que entendemos que el reducir la parte solamente de lo que nosotros estamos proponiendo el impuesto, que es solamente de 250 billones de galones de consulta, estamos estableciendo solamente 3.75, es muchísimo menos del 5 por ciento de las industrias que casualmente no son las que aportan a la patente nacional y que obviamente estas industrias deben tener una aportación y una regulación mayor del Estado que actualmente no la están teniendo. ¿De cuánto ha sido este impacto de la patente nacional a los pequeños y medianos comerciantes? ¿Usted lo ha podido medir? Sí, bueno, en el caso de nosotros ha sido el desastre. O sea, aquí hay empresas grandes. De hecho, lo triste es que son las principales empresas de capital local. Un semanario que hace un ranking de las principales empresas locales todos los años, cuando las divide por sectores en el sector de venta al de tal, las primeras tres empresas son supermercados y la sexta es un mayorista. Esas cuatro radicaron dispensa y se la denegaron. Y por lo menos dos de ellas yo sé que están en más de 100 por ciento de tasa efectiva. Así que con eso lo que les quiero decir es que es grave. Nosotros hacemos una encuesta mensual que vinimos una vez a comentar. En la última ya pudimos documentar por lo menos 700 empleos perdidos en 38 empresas nada más. O sea, no es la industria completa, es lo que estamos encuestando. Así que eso para ahora lo que vamos a estar viendo en los próximos meses va a ser todavía peor. Ahí lo que se está penalizando grandemente es el mediano, que es el supermercado. Porque recuerda que para la patente de un millón hacia abajo se logró que no tuvieran que cumplir con lo mismo. Aquí el gran fallo o la gran preocupación o la gran que fallaron con nosotros es lo que tengo que decir. Es que la dispensa que se incorporó como media técnica no ha cumplido con las expectativas, no han cumplido con el compromiso. Esa dispensa no hubo reglamento hasta hace poco. No se dieron las dispensas. Y no se dieron las dispensas, para alcanzarlas es imposible. Pero la gente que no la ha pagado, el gobernador dijo, y Melba Costa dijo que había aquí una especie de conspiración para no apoyar al Estado y dejar de ahí y dejar la proyección. Era una crisis. Era una crisis. Esa gente que no pagó, ¿ya pagó? Que tú sepas. Bueno, es que hay algunas empresas que no pueden pagar. O sea, si estamos hablando de cómo una empresa te va a pagar, digo, es un volumen, fueron ¿cuántas? 52% que eran, yo no sé cuántas. Es demasiado. 20 y pico mil, ¿cuántos eran? No me acuerdo. 20 mil, 20 mil. O sea, es demasiado el volumen para yo darte una respuesta para todos ellos. En mi caso, en el caso de nuestra industria, es que hay empresas que no pueden pagar. Que es más de 100% felinarias. Si yo no te puedo pagar lo que no me gané, y esa es la situación. Bueno, pero mira, échale mano a esa idea. El asunto está severo que nosotros hemos estado sin piedras. Vamos a ver qué dice Melba. Vamos a ver qué dice Melba. Vamos a ver qué dice Melba. Considerando estas medidas que no afecten a los consumidores, que obviamente el consumidor puertorriqueño no puede aportar más. Ahora, lo que yo quiero hacer, una aclaración referente a lo del impuesto o a aumentar el porciento en las megacadenas. Ahí hay un detalle importante en términos contributivos, y es que estas megacadenas le compran a unas matrices en los Estados Unidos que generalmente son quienes le venden a todas estas divisiones que tienen en los distintos estados y en Puerto Rico. Generalmente, cuando le compran a estas matrices, los precios tienden a aumentarlo toda vez que la ganancia que ellos reportan en los estados tiende a ser muchísimo menor. Y ese ente se beneficia de la jurisdicción de Puerto Rico. Anteriormente se había trabajado con traer a ese ente a aportar contributivamente a Puerto Rico, pero me parece que debemos revisar en cuánto están aportando estas entidades. Bueno, ahí hay dos muñequitos y dos números ahí buenos, dos ideas buenas, vamos a ver. Mañana imagino que salió una página entera de vida anunciando el endoso a esas medidas. Estamos analizándolas, pero ciertamente con buenos ojos. Hay que analizarlas, y realmente en el momento que estamos de crisis hay que moverse, pero obviamente debe tenerse también un término de cómo empieza y cómo terminaría para ir evaluando cómo ha funcionado, pero para que no llegue a un momento dado que pierde la competitividad en estas industrias y demás que utilizan, porque para algo lo utilizan, y estamos fomentando que así lo hagan. Y sobre las dispensas, yo creo que con Cepa Récord, que Javier fue uno de los que trató de hacer una enmienda en octubre para obligar a Hacienda a dar las dispensas, que lamentablemente después no pasó. Así que por lo menos él está en récord. El 5.25, ¿lo va a firmar el gobernador, sí o no? Claro que lo vamos a firmar, claro que lo vamos a firmar. Y también incluso vamos a agradecer que vamos a estar firmando en la semana, que precisamente estamos celebrando el pequeño y medio de comerciantes en Puerto Rico. Así que es un momento histórico, nunca antes visto que haya una pieza dirigida al pequeño comerciante, que como todos bien sabemos, es el responsable o la punta de lanza para el desarrollo económico del país. Así que agradecidos por haber aprobado el 5.45 y que se firme esta semana. Fue mucho más satisfecho. No todo tan negativo. No todo es positivo. No todo es positivo. Cosas mejores vendrán. Gracias, Javier. Gracias a los amigos de la Empezapida. Venimos rápido con Comercio y Exportaciones 9-1-1 y mucha más gente. Creo que Leo Díaz ya está por ahí. Leo, viene, 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 Camino, viene por ahí. Sí que viene con una bandera gigante americana. Venimos rápido. Eso nos va a ir.